Música Primero yo quiero que dé un paso adelante a la chef que preparó el lomo de cerdo al adobo con cuscuz de quinoa. Música ¡Juana! Pérez. Se malogró todo. No, amor, todo estaba bien hasta que apareció serenazgo. No, ¿no te das cuenta? Claro, aparece el serenazgo. Luego puede aparecer alguien jugando al fútbol, un loco calato, qué sé yo. ¿Cómo vamos a hacer esto en un... Charo. Charo. Escúchame, tengo el cochería aparcado. Bueno. Como me dijiste que no querías... Vamos. Vamos. Voy a meter. En fin. Vamos. Vamos. Gracias.